7 paneles formaron parte del Congreso Futuro 2021 en su segunda jornada desde el nodo central. La reconocida autora estadounidense Martine Rothblatt, con destacadas investigaciones en proyectos de ciencias de la vida como el genoma humano, fue una de las invitadas más esperadas del día 2 del evento. La también empresaria en su charla magistral relató su propia historia, que la hizo adentrarse en las múltiples disciplinas que maneja, donde plantea la creación de órganos y tejidos con fines médicos, inteligencia artificial y la capacidad del ser humano para imponerse ante retos como el COVID-19. Si volvemos en la historia y hubo muchas plagas y enfermedades en la historia, nunca se pensó, por ejemplo, cuando Inglaterra era dueña del mundo, decían que todos compartiríamos sus medicinas con África, India, con todo el mundo, pero en la actualidad estamos más bien pensando cómo ayudar. Tenemos una conciencia más global, más positiva, distinta y optimista, que el camino hacia adelante será cada vez más lleno de amor. Un día donde la agenda de género acentuada por los efectos de la pandemia también fue parte de los acentos, Teresa Valdés, como parte del panel número 8, lo que revelan las crisis, desnudó la desbalanceada rutina diaria a la hora de los quehaceres domésticos y recordando el trabajo en la materia realizado con la Mesa del Senado, espera, por qué no, que la nueva Constitución sea más explícita en resguardar la igualdad de trato evidenciada en sus falencias por el COVID-19. Pero la vida no se detiene, y las mujeres lo saben. Una vez más, cuando falla el Estado, se organizan para sostener la vida. La alimentación, la salud, los cuidados, la contención emocional, un capital que anida en la solidaridad. Esta cosa de las crisis hace que las mujeres estemos exigidas, porque se supone que tenemos que resolver todo, saber de todo y vivir para los otros. Entonces los espacios de las mujeres para sí mismas se van disminuyendo, sobre todo las mujeres que están con niños, con personas dependientes, con adultos mayores, están cero, cero minutos. Ese trabajo que se hizo en la Mesa de Género COVID fue importantísimo. El rol de la senadora Muñoz, de la presidenta del Senado, ha sido clave, porque hizo posible que una demanda de las mujeres organizadas en distintas situaciones pudieran situar, ¿no es cierto?, la visión de las mujeres, las urgencias de las mujeres en un poder del Estado. Pero la energía y búsqueda de nuevas alternativas para poner en marcha el futuro es una realidad que ya nos alcanzó, y donde ya estamos en riesgo incluso de quedarnos atrás. Esta es parte de la premisa de María Paz de la Cruz acerca del hidrógeno verde, un potencial a explotar por parte de Chile, según esta ingeniera civil industrial con experiencia internacional. Expuesto todo en el panel 12, Camino para un futuro verde, y que en la previa también comentó con nosotros. El hidrógeno verde tiene la virtud de cohesionar y convocar a diferentes actores. Es transversal políticamente, y quizás lo mejor, nos permite soñar con un futuro más sostenible. La carrera ya empezó, o sea, hay otros países que quizás geográficamente están más cerca, digamos, de los grandes consumidores, que los que se prevén son Japón, Corea, Europa, hasta ahora, porque pueden salir muchos más. Y, bueno, la apuesta de Chile es que, debido a que los recursos naturales que tenemos, acuérdense que la irradiación que tenemos en el norte del país es una de las mejores del mundo, o sea, es la mejor. Entonces, ya tenemos con eso la competitividad que podemos lograr con un costo de producción bajo de hidrógeno, puede suplir, digamos, la distancia que tenemos para transportar esa... En regiones también hubo actividad. La segunda jornada del Congreso Futuro 2021 llegó en esta oportunidad a Coquimbo y Valparaíso, mientras en el norte chico temas de relevancia local, como la sequía, biodiversidad y resiliencia, protagonizaron las presentaciones. En Valparaíso, las políticas sociales y la situación de las zonas de sacrificio predominaron en tres paneles colectivos. Lo que pasa es que cada operación unitaria que uno utiliza para la descontaminación de aguas debe tener, digamos, condiciones, ¿sí? Entonces, por eso les hablaba yo de los tratamientos integrados, porque ¿qué pasa? La gente tiende a pensar que si coloco un proceso de sedimentación me soluciona el problema. Y no, hay que ver dónde. Por lo menos ahí, ahorita en algunas industrias vitivinícolas tienen los tratamientos convencionales y es ahí en el punto donde yo les decía, antes de entrar al tratamiento biológico, porque ahí el agua ya está un poco purificada y va a funcionar bien el sistema propuesto. Y los virus tienen vida propia, nos guste o no. De modo que, entonces, de la mano de esta suerte de pesimismo activo, yo diría, sí, pensar el futuro, quizás enfatizar en una agenda mucho más modesta, pero mucho más realizable. No se necesita mucho dinero para que la gente incorpore la práctica del uso de la mascarilla. Un segundo día de actividades del Congreso Futuro 2021 que mantiene el tono y promete para su tercera jornada un giro en las temáticas y la suma de cinco nuevas regiones con actividades a nivel local. Gracias. 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 Gracias.